Los 5 mejores neceseres para hombres, descubre el estilo de Pepe Jeans. Este neceser Pepe Jeans corta adaptable en azul es sin duda uno de mis productos favoritos cuando se trata de organizar mis cosas. Con una combinación de algodón y poliéster, se siente resistente y duradero. El tamaño de 25 x 15 x 12 cm es perfecto para guardar todo lo que necesites y el diseño es elegante y moderno. Es genial para viajar o simplemente como un organizador en tu hogar o oficina. Lo recomiendo encarecidamente para aquellos que buscan una forma eficiente y elegante de guardar sus artículos personales. Estoy enamorada del estuche Pepe Jeans Truxton. Tiene el tamaño perfecto para llevar mis artículos de cuidado personal en viajes cortos para mantener organizados en casa. El diseño es super cool y sus colores me encantan. Tiene múltiples compartimentos, incluyendo un bolsillo con cremallera que es ideal para almacenar artículos más pequeños que no quiero que se pierdan. Además, es muy resistente y duradero, lo que es importante cuando se trata de un producto para viajes. Definitivamente recomiendo el estuche Pepe Jeans Truxton para cualquier persona que quiera organizar sus productos de cuidado personal con estilo. Me encanta el Pepe Jeans Oxton bolso de mano negro. Es perfecto para llevarlo a cualquier lugar y se adapta a cualquier estilo. Es muy resistente y tiene el tamaño perfecto para llevar todo lo que necesito en mi día a día. Además, el material es de alta calidad, por lo que sé que durará mucho tiempo. La combinación de poliéster y pu es genial, lo que le da al bolso un aspecto moderno y elegante. Lo recomendaría a cualquiera que busque un bolso de mano resistente y con estilo. Este neceser de Pepe Jeans es simplemente perfecto. Me encanta el hecho de que tenga dos compartimentos, lo que me permite mantener mis artículos de aseo organizados y fácilmente accesibles. El tamaño también es perfecto, lo suficientemente grande para llevar todo lo que necesito, pero lo suficientemente pequeño para caber en mi maleta de mano. El exterior de poliéster y pu le da un aspecto elegante y resistente al agua, lo que es una gran ventaja mientras viajo. Definitivamente lo recomendaría a cualquiera que esté buscando un neceser de alta calidad y con estilo. Hola. Quería compartir mi opinión sobre el neceser Pepe Jeans Davis que adquirí recientemente. Me encanta su diseño moderno y elegante, perfecto para llevarlo a cualquier lugar. Tiene dos compartimentos muy amplios, ideales para organizar mis productos de cuidado personal y maquillaje. Además, su material de poliéster lo hace resistente al agua y fácil de limpiar. Lo he utilizado en varios viajes, y me ha resultado muy práctico, y cómodo gracias a su tamaño compacto de 26x16x12 CMS. En definitiva, estoy muy contenta con mi compra y lo recomendaría sin duda alguna. Recuerda que hay más información y los enlaces de los productos en la descripción del vídeo. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!